Un joven de 23 años fue acuchillado al interior de su colegio. El ataque fue provocado por Leslie Zahami, quien no es estudiante del colegio, pero mantiene una relación con una compañera de la víctima, quien presuntamente habría acosado. En la cama 409 del hospital Casimiro Ulloa, permanece Héctor Terrones Barrena, un joven de 23 años que fue apuñalado dentro de su colegio en Surco. Tiene más de 10 puntos en el abdomen y su estado de salud es reservado. Un conflicto amoroso que nació hace algunos meses y que lamentablemente llegó al punto de una presunta venganza. ¿En qué colegio estudia tu pareja? En la Jorge Chávez de Surco. Jorge Chávez de Surco. Sí. Leslie Zahami, de 23 años, y Luisa Anco, de 19, mantienen una relación amorosa desde hace un año. Leslie y Héctor estudian en el colegio Jorge Chávez, en el programa de educación alternativa y cursan el tercero de secundaria. Luisa Anco trabaja como mototaxista en el distrito y según información policial desde hace varios meses, se había enterado que Héctor Terrones venía acosando a su pareja Leslie. Estaba afuera del aula con tres amigos. Apareció una mujer con casaca negra y pantalón jean azul. Gritando decía, conmigo no se metan, y me metió el cuchillo a la altura de mi ombligo. Es Luisa Anco, la persona acusada de haber apuñalado a Héctor. Ella también narró ante la policía cómo ocurrió todo. Entré al colegio como siempre lo hago para poder recoger e ir a cenar con mi pareja Leslie Zahami. Y ella me cuenta que estaba en el baño cuando ingresaron cinco hombres, apagaron las luces y tocaron las puertas. Según Luisa, una vez más, su pareja había sido víctima del acoso de Héctor. Entonces, ella decidió confrontarlo y asegura que él, luego de reírse, la empujó. Se acerca a golpearme y como yo tenía la navaja en mi mano, sentí un pinchazo que le di a la altura del estómago. No quise herir al chico, pero él se abalanzó hacia mí. En ese momento, Leslie, que había observado todo, decidió esconder el arma blanca. Escondió el cuchillo debajo del papelote que se encontraba pegado en la pizarra acrílica. Leslie y Luisa fueron detenidas y llevadas a la de Píncri de Surco para las investigaciones. Según información policial, no solo fue una puñalada la que recibió Héctor Terrones, sino 12 a la altura del abdomen. La investigación sigue su curso contra ambas mujeres.